A autoridades del gobierno de Nicaragua continúan con la entrega de bonos productivos a los productores de Nicaragua. Esta vez fueron beneficiadas las mujeres mayanas y mestizas de los municipios del Triángulo Minero, Prinsapolca y Mulucucú en el Caribe Norte. En Mulucucú vamos a entregar 10 bonos de aves. En Sion vamos a entregar 60, en Prinsapolca vamos a entregar 30, en Rosita vamos a entregar 30 bonos y en Bonanza vamos a entregar 20. Estas gallinitas además llevan su concentrado y son gallinas ponedoras que pronto ellas van a estar viendo la buena producción que van a tener. Los bonos de aves llegan a beneficiar a mujeres con discapacidad. Para mí es muy importante porque se reproduce en el huevo y el huevo se vende y se aumenta el pollo. A través de este bono productivo hay mejoramiento en la economía. Yesenia Guido le dice al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Muchas gracias por acordarse a nosotros las mujeres y que sigan trabajando bien porque a mí en muchos beneficios me han apoyado. Me siento alegre por lo que este bono está dando el comandante y le doy gracias a él. Excelente porque la verdad de las cosas es que solamente con nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo con el apoyo que nos ha dado hemos emprendido. El gobierno de Nicaragua ha entregado bonos productivos de yuca, plátano y hortalizas, cerdos que son claves para incentivar la producción. En Crónica TN8, José Garth.